Los años pasan y la lámpara de petróleo sigue vigente y es funcional. Además, tenemos una super oferta para ti. En la compra de una lámpara de petróleo, te vamos a regalar un litro de petróleo y una mecha extra. Ven a visitarnos. Estamos ubicados por la calle Quinta, entre Guerrero y Rayón, en el centro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en la misma cuadra que el restaurante Rancho Viejo, a la vuelta de la esquina por la calle Quinta. Surtidora del hogar, donde la calidad y el prestigio están en servicio.